Un camión de carga fue incendiado por presuntos comuneros de Tarecuato sobre la carretera Jacuán a los Reyes a la altura de dicha comunidad. Sobre el hecho se conoció que alrededor de las 18.30 las personas atravesaron dicho camión sobre ambos carriles y le prendieron juego. Se desconoció los motivos el cual sea la exigencia de los pobladores que los llevó a realizar la quema de dicho automotor. Con información de José César Aguirre, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!